El sábado 28 de mayo en el Teatro Municipal de Maipú se realizó la primera convención de jóvenes en la comuna para dar a conocer el diagnóstico participativo que realizó la Oficina Municipal de Juventud y lograr la actualización de la política municipal de juventudes. El objetivo principal primero es ganarnos la confianza de los jóvenes para que los jóvenes participen, sean protagonistas de sus propias actividades, sean protagonistas de lo que los jóvenes deben movilizarse en Maipú para lograr conquistar distintos espacios, construir distintos espacios de desarrollo para la juventud. En la actividad se explicó la importancia que tiene formar una política juvenil, abriendo el debate frente a los beneficios y posibilidades de participación que puedan tener los jóvenes. Más aún en una comuna, que según las estadísticas, el 23% de la población en Maipú son personas entre los 14 y 30 años. La verdad es que me parece tremendamente interesante. Yo estoy súper contenta de estar aquí compartiendo con los jóvenes de Maipú, donde de alguna manera desde la institucionalidad se promueven también los espacios para que los jóvenes sean quienes definan los elementos fundamentales que debe contener la política de juventud local, en este caso para la comuna de Maipú. Mira, la verdad, para mí es un honor siempre participar de actividades ciudadanas que integren a la gente y en ese sentido esta nueva política pública, por lo que me han explicado, lo que he visto, lo que va a ser el trabajo en la sala, tiene un fuerte en la integración de la opinión de la gente y creo que eso es súper relevante, que no es de cartón. Los más beneficiados con esta medida son los jóvenes, quienes se mostraron muy contentos con la iniciativa de votación popular, porque logran incluirlos en la toma de decisiones del municipio. Una súper buena instancia, porque al final y al cabo es poder concluir la necesidad que tienen los jóvenes de poder mostrar sus intereses, sus motivaciones, todo lo que los conlleva. Personalmente estoy muy contento con la participación, porque creo que es una instancia en donde los jóvenes pueden participar y realmente pueden dar su opinión. Si bien hoy en día todos saben que nuestra clase política está un poquito desprestigiada, es muy importante que tengamos este grado de participación. En la cita se logró potenciar y fortalecer la participación activa de los jóvenes para lograr así espacios representativos y más inclusión dentro de las decisiones que se tomen para el bien de la comuna.